Un poco así como... La oportunidad de ver que crezca. Crezca. ¿Por qué estaba lejos sin dinero? No podía que quiera invocar un hombre. 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 Amén. Bueno, en realidad no se me ocurrió, nada más. Quería hacer una letra que relatara cuando no podía ver a mi hijo, pero ahora estoy demasiado cansado de operar. Buenas noches. Gracias por ver el video.